Coca-Cola Conmemoran 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez Si no se logra gestionar, con recursos propios construirán la UBR Donan juguetes para la carrera Color Run 2019 Darán identidad y pondrán en adopción a recién nacida abandonada en el refugio Ciudad Fernández Conmemoran en Ciudad Fernández 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez Cómo afecta a la vista el uso excesivo de los celulares Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21 Queda con ustedes Alejandro Muñiz Muy, muy buenas, muy buenas noches Muy buenas noches, sean bienvenidos a su noticiero edición 21 Noticiero en el que bueno, usted ya, si ya nos conoce, pues bueno, le damos la bienvenida Y si no, le platico rápidamente, nosotros hablamos aquí, pasamos las notas, las noticias más importantes Más importantes del día de Río Verde y Ciudad Fernández Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez y sean bienvenidos a la edición del 21 de marzo del 2019 El día en el que empieza la primavera y también es el natalicio de Benito Juárez, si no me equivoco El día de hoy termina, termina ya el invierno, aunque no lo parezca, ¿por qué? Pues hace frío por acá, pero comienza, comienza, comienza ahora la primavera Bueno, a nombre de Grupo Informativo 21, les damos la bienvenida y agradecemos su puntual y amable asistencia Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez, conductor de este programa Los que no me conocen, me presento y para los que ya me conocen, pues bienvenidos una vez más Estamos transmitiendo desde la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21 Gracias a los que nos ven por sus televisiones, les mandamos un gran abrazo, buenas noches, provechito por ahí los que estén cenando Gracias por vernos, también, también estamos desde Facebook, Noticiero Edición 21 Río Verde Es nuestra página de Facebook, si usted no nos ha seguido, síganos, porque en nuestra página Todos los días, a todas las horas estamos subiendo noticias y estamos poniendo transmisiones en vivo Fotos, videos, tenemos todo en nuestro Facebook, Facebook Live, Noticiero Edición 21 Río Verde Un abrazo para la gente que ya está conectada, que ya veo muchos por aquí conectados en Facebook, gracias Y bueno, les recuerdo que estamos desde el municipio de Río Verde transmitiendo En la calle Centenario 278 Altos, casi esquina, con Porfirio Díaz Para todos ustedes desde Río Verde, San Luis Potosí, casi llegando a Ciudad Fernández, aquí en la calle Centenario Bueno, 487-121-0583, es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, un mensaje de texto Mándenos mensaje, queremos saber lo que usted opina Sus denuncias ciudadanas son muy importantes para nosotros, mándenoslas También 87-128-58, si usted es de su gusto hacernos una llamada A nuestra oficina también va a ser muy bien atendido Bueno y con esto, y con esto damos inicio a las noticias del día de hoy Bienvenidos, bienvenidos ya a jueves Y como todos los días, como todos los días vamos a ver las redes sociales Que sucedió en nuestro Facebook y que comenta usted Fernandense, Fernandense indignado por la obstrucción de Céntrica Calle Envía video de los hechos, usted que opina Y bueno, vimos este video, me acaban de informar aquí los compañeros de producción Que es el municipio el que está tapando la calle Para que ensaye una escolta, la verdad muy mal Y bueno, y un señor graba y se va a quejar Y nos envió él personalmente el video Bueno, vamos a ver los comentarios de ustedes Violeta González, bueno, dice Bueno, para eso hay lugares para ensayar la plaza, la unidad deportiva Y sí, o sea, pueden irse a un lugar privado O la unidad, una cancha No sé por qué tengan que hacerlo en la calle Qué mala idea, no sé quién se le ocurrió Bueno, Mario Elguín dice Gracias, gracias Violeta por tu comentario Mario Elguín dice Al rato, todas las escuelas cerrarán las calles en Ciudad Fernández Qué tipo de gobierno hay en Fernández Qué permite estas cosas En el mes que entra Tengo un cumpleaños ¿Puedo cerrar tres calles para romper unas piñatas? Pues sí, todos parejos, ¿no? Gracias, gracias por tu comentario Mi estimado Mario Leonel Rodríguez Vadilla dice Ja, ja, ja Un gobierno que hace historia Y sí, que él hará en no hacer bien su trabajo En autorizar todo lo que piden Sin checar lo que se pide Y cambiará a personal Y cambiará a personal que no hace su trabajo Empiecen por quien autoriza Sin mirar dónde piden el permiso Gracias, Leonel Carlos Francisco Valderas Hernández dice Hay que checar según este ciudadano Vaya al corriente con sus impuestos Se va a decir un ejemplar Y claro, un ciudadano ejemplar Pero lo dudo Bueno, gracias, Carlos Y vámonos con lo siguiente Este hecho que pasó Pues investigan Sobre detonación arma de fuego Al concluir partido de fútbol Entre alumnos del Cobach Fernández Y otra institución de Ciudad Valles Pues bueno, hubo un torneo de fútbol Ahorita más También traemos la nota más adelante En donde En donde vinieron a jugar Un equipo de la Universidad de Ciudad Valles Y bueno, también fue invitado El plantel Colegio de Bachilleres El Cobach Y en un pleito de esos de fútbol Pues un muchacho Se le ocurre sacar una pistola Y detonarla Bueno, afortunadamente no hay heridos Vamos a ver los comentarios Dice No, señor director Dice un hecho aislado Y tener armas los alumnos No, y si hubiera pasado Tragedia Que hubiera hecho Ubíquese Gracias Fernando Por tu comentario Y luego también tenemos Ya se encuentra instalada Funcionando La fuente del canal principal De la Medialuna Personal de Servicios Municipales Ya se encuentran Trabajando En limpieza De las zonas cercanas Al canal Dice María Del Rosario Hernández ¿Qué tal? Preparándose para la temporada De turistas Y poner signos de pesos Gracias María Mayra López Reyes Dice No, nada más Le es obligación Del municipio Limpiar Sino también De los habitantes De no ensuciar Y mantener limpio Toda la razón Mayra No hay que No hay que ensuciar Gracias Pati Botuista Dice Bueno, limpiar Limpien todos los canales No, nada más Donde se ve Sí, muy cierto Gracias Pati Diana Isabel Rodríguez Dice Israel Ceballos Tu herencia de vuelta Bueno, gracias Abril KM Dice Que bueno Que Servicios Municipales Haga su trabajo Esperemos Que la gente que visite el lugar Valore el trabajo Y lo conserve limpio Bueno, ahí está Y vámonos con la Con la siguiente Con la siguiente nota Darán identidad Y podrán en adopción La recién nacida Abandonada En el refugio Ciudad Fernández Bueno, una noticia buena Huerta Ramírez Dice Son tantos los requisitos Para adoptar Que uno pierde las esperanzas Gracias, güerita Y sí Sí, es muy complicado Adoptar Silvia Snoopy Dice Yo le daré apellido Amor y felicidad Gracias Silvia Por tu comentario Julia Sandoval Dice No es necesario Solo tener una solvencia Y mucho amor Y en eso Dios es el experto Deja sus referencias Y él Arregla cualquier trámite Por muy difícil Que se vea Gracias Julissa Inocencia López Dice No pidan tanto requisito Para que los niños Tengan su hogar Lo más rápido posible Inocentes Angelitos Necesitan tener Su hogar lleno de amor Gracias Inocencia Que ahorita vamos a pasar Las imágenes Que ahorita Ahorita se las vamos a pasar Si usted sabe quién es Bueno, pero antes Vámonos rapidísimo Un corte comercial Y regresamos Con toda Toda la información Y todas las notas Le recuerdo Que nosotros somos Su voz En los medios de comunicación Volvemos La educación Es el gran instrumento De transformación Para las zonas marginadas De San Luis Potosí En el municipio de Cárdenas Dijo que 3 de cada 4 estudiantes Cuentan con una obra física En sus escuelas Y reciben desayunos escolares Desde preescolar Hasta sexto de primaria Así como uniformes escolares Gratuitos A más de 30 mil niños y niñas Hablantes de Tenec Náhuatl Y Xiui La inversión De 354 millones de pesos Para fortalecer La industria educativa Del gobierno del estado Ha permitido mejorar 606 escuelas De educación indígena Con la construcción De 67 aulas didácticas 3 de usos múltiples Y cómputo 15 direcciones 5 canchas deportivas 440 anexos Y 19 techados Para un total De 1,069 espacios educativos Nuestro estado Cuenta con innumerables Parajes naturales De gran belleza Y biodiversidad Pero la más mínima Fuente de calor Puede ocasionar Un desastre ecológico Y poner en peligro La vida de personas Y animales Por eso no arroje cerillos O colillas de cigarro Ni deje estiradas Brasas encendidas En zonas forestales Prevenir también Es combatir Coordinación estatal De protección civil Prosperemos juntos Gobierno del estado Bueno Le recuerdo Los teléfonos En nuestro estudio 487 500 Perdón 121 05 83 87 98 58 Ya por aquí Ya veo mucha gente Que nos escribe Bueno Nos han escrito en Facebook Mándanos mensaje Nadie nos ha mandado mensaje hoy Bueno Por aquí Saludos Saludos José M. Arellano Dice Arriba la loma Arriba la loma Mi estimado José M. Arellano Saludos Manuel Vázquez Dice Gracias por sus reportes Amigo Alejandro Saludos de Dallas Texas Y feliz noche Para todos José Villanueva Dice Saludos de Houston Texas Hasta Houston Mi estimado Un abrazo Gracias por Acompañarnos El día de hoy Y bueno Jueves Jueves 21 de marzo Les recuerdo Que estamos totalmente En vivo En vivo Y a todo color Para ustedes Hoy Hoy Que es 21 de marzo Pues conmemoran El 203 aniversario Del natalicio De quien será Si no de Uno de los Más grandes políticos Que hemos tenido en México Benito Juárez Vamos a ver Esta mañana Con un acto cívico En la plaza principal De Río Verde Se conmemoró El 213 aniversario Del natalicio De Benito Juárez La ceremonia Estuvo bajo La dirección De la escuela secundaria Del mismo nombre Ciudadanos del mundo Ciudadanos del mundo En nombre de mi patria Pido la palabra En nombre de mi pueblo Sencillo como el agua Pido la palabra En mi pequeña casa Comenzó la patria Ahí Todos Gritaban Por las noches Cuando el puño El puño Del alcohol Caía Sobre el rostro De mi madre Recuerdo la sangre Los nervios Los nervios En angustia De alambres aprensados En las noches Sondas Pobladas De llanto Y el miedo El miedo De mis hermanitos Allá En la esquina Más dolorosa De mi sangre Comenzó la patria La escuela Vino después También la patria Estaba ahí Avergonzada Humillada Ocultada En los rincones Más apartados El discurso oficial Estuvo en voz De Hugo de Jesús Escamilla Mesa Venerable maestro De la logia amazónica Cruz del Sur Número 13 Quien hizo importantes Llamados A la sociedad A trabajar Por nuestra patria Mucho podríamos Hablar Del ilustre Benito Pablo Juárez García Y su trascendencia En la historia De la nación Sus contribuciones Y legado Al progreso De nuestro país Son hechos Que al día de hoy Continúan Haciendo eco En las generaciones Actuales Y venideras Juárez De origen Zapoteco Pasó su infancia Entre la carencia En la vacunación Haciendo de la adversidad Un motor Para su vida adulta Es precisamente Su origen Lo que Lo que generó En él La necesidad De la defensa De los principios Básicos De los individuos Pugnar Por la libertad De la nación La igualdad De los individuos Y la fraternidad De las naciones El acto cívico Se desarrolló En la plaza principal Y posteriormente Se colocaron Ofrendas florales Al pie del busto Del benemérito De las américas En la plaza De los solquis El acto cívico 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 ¡Gracias! 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 Antes quiero mostrarles esta imagen Que es Un perrito Un perrito que fue encontrado El día de hoy Ahí cerca del Hotel Río Por si usted sabe, lo conoce O sabe quien es o de quien es Pues Mándenos un mensaje, llámenos Nosotros le podemos dar más informes Para que vuelva este perrito Vuelva con sus dueños Porque lo deben de estar extrañando Parece un perro de casa Pero pues se ve ya algo sucio Que ya tiene un día o horas, no sé En la calle Y bueno, ahí está Ahí está El animal Si usted lo conoce o sabe de alguien Pues por favor avísenos Sí, esto Y gracias por mandar sus denuncias Para eso estamos Bueno ¿Qué creen que pasó? Ahora sí parece que hubo un partido de fútbol Un cuadrangular que se organizó por ahí en el En el Parepuca En este campo que está en el ejido El Puente del Carmen En donde bueno El torneo fue por motivo A los 35 años de la universidad Al cumpleaños de la Universidad Autónoma De San Luis Potosintos Vino la Universidad de Ciudad Valles Se encontraba jugando contra El Cobach 05 Este perteneciente a Ciudad Fernández En donde pues se armaron Ya sabe cómo es el fútbol Se pone caliente El árbitro termina el partido Se van a penales Se pone muy caliente el asunto Ganan los de Valles Bueno Uno de los Del Cobach Un alumno Pues se le ocurre La gran idea Que la verdad no sé Que tenga en la cabeza Se sube a su camioneta Bajo un arma de calibre desconocido Y la detona Bueno Afortunadamente no hubo heridos Pero Aquí está Aquí está la noticia Por si quieren Saber un poco más Adelante En entrevista para Noticiero Edición 21 Samuel Moreno Director de El Cobach Plantel 05 En Ciudad Fernández Habló sobre los hechos ocurridos En el Parque Regional De Puente del Carmen Al concluir Un encuentro deportivo Entre alumnos De la Universidad De Ciudad Valles Y alumnos Del Cobach 05 Donde se presume Que uno de los jóvenes Del bachillerato Accionó un arma de fuego Debido a que estaba Desacuerdo Por el resultado Del partido El director Del Cobach 05 Señaló Que es un hecho aislado Toda vez que no ocurrió Dentro del plantel educativo Y fue en la calle Cuando el encuentro deportivo Ya había concluido Sin embargo Dijo que Conforme al reglamento De colegios De bachilleres Hay un lapso De tres días Para investigar Este tipo de hechos Hasta el momento Se ha entrevistado A los alumnos Y profesores Que se encontraban En el lugar Y en caso De que las evidencias Y señalamientos Sean confirmados Se procederá Conforme al reglamento A la suspensión Definitiva del plantel Al joven involucrado Samuel Moreno Durante el partido Durante el partido Los muchachos Los muchachos se fueron Los muchachos se fueron Unos se vinieron aquí A la escuela Porque tenían examen A las 11.40 Otros que iban en moto Y total que se fueron Y me dice Y cuando salgo al baño Acá cerca de la entrada Veo a la entrada A los muchachos Y ya les digo Pues que buen juego Etcétera Dicen y me dicen Oigan Pues queremos Recordarles una situación Ahorita allá afuera De Paripuca Uno de los muchachos Este De su plantel Detonó Un arma Este A lo mejor Ellos no le pudieron Decir exactamente Quien Porque Gente externa A lo mejor No los conocían Hicieron referencia A que un estudiante De aquí Había hecho Una detonación De un arma De fuego De fuego Entonces ya Me habla Incluso a mi El coordinador deportivo De la universidad Y le contesto Por teléfono Y me relata lo mismo Dice Oye Hay problemas En el torneo Vamos a suspender Porque Hubo un problema Con El equipo De Ciudad Valles Me reportan También Que uno De El muchacho Sacó un arma Y la disparó Este Y eso fue Ayer En el juego Ya yo me traslado Para acá Y en la tarde Empiezo a investigar A llamar Y sí Había versiones Que decían Que un estudiante De aquí Pudo haber Hecho eso Entonces yo Lo que empecé A hacer A partir del día De hoy Es de acuerdo Al reglamento Del colegio De un procedimiento Que incluso Que da tres días Para que se pueda Hacernos de información Suficiente Necesaria Para poder establecer Una sanción De acuerdo A nuestro reglamento Y en eso estamos Estamos en eso Yo estoy trabajando De la mano De la mano Con el departamento Jurídico Del colegio Que tiene un departamento Jurídico Estamos trabajando En eso En el proceso Y de acuerdo Al reglamento Que tiene el colegio Se deberá Si es que Resulta Responsable A algún estudiante Se tendrá que Poner la sanción De acuerdo A nuestro reglamento ¿Está garantizada La seguridad Aquí en el departamento? Si Definitivamente La seguridad Está garantizada Nosotros tenemos Este Un sistema De protección civil Y De escuela segura La escuela Se cierra Hay Prefectos En entrada Tenemos un sistema De cámaras de seguridad Diez cámaras Que estamos monitoreando O donde están Los estudiantes Hay cuatro prefectos Que andan al pendiente Este Generalmente Tenemos Pláticas Con padres De familia Con alumnos Con cuestiones Preventivas Programas Para La mejora De la convivencia Y pues esto Este Si es algo Algo Muy serio Y muy lamentable Y pues si Este Es muy complicado A lo mejor Llegar a Pues a Revisar Los vehículos En ocasiones Que se ha hecho La operación Muchila Tenemos que hacerlo Con permiso De los papás Porque De manera legal Atenta Contra la privacidad Y derechos De los estudiantes Sin embargo En acuerdo Con los padres De familia Se han hecho Anteriormente Algunos operativos De revisión De mochilas Y yo creo Y yo creo que Tenemos que Reforzar Cualquier acción Que nos lleve A mejorar Y sobre todo A garantizar A los padres De familia La seguridad De los estudiantes Aquí en la escuela Canje 2019 Prosperemos juntos Gobierno del estado Cuenta con Innumerables Parajes Naturales De gran Belleza Y biodiversidad Pero la más Mínima fuente De calor Puede ocasionar Un desastre Ecológico Y poner en peligro La vida De personas Y animales Por eso No arroje Cerillos O colillas De cigarro Ni deje Estiradas Brazas Encendidas En zonas Forestales Prevenir También Es combatir Coordinación Estatal De protección Civil Prosperemos juntos Gobierno del estado Continuamos con mucha más información Que tenemos para ustedes El día de hoy Un saludo por aquí A la gente de facebook Ya Nos están saludando Dice por aquí Saludos de Alaska A la gente de río Hasta Alaska De verdad Ha de ser bastante calor Saludos Digo bastante frío Saludos Saludos Lorenzo Muy amable que es usted Bueno Vámonos con lo siguiente Una noticia Buena De esas Te dan Gustav Dice Si no se logra Gestionar Con recursos propios Si no se logra Gestionar Con recursos propios Construirán la VR ¿Quieres saber De qué se trata? Vea esta En entrevista Esta mañana Con el presidente Municipal Ramón Torres García Habló de temas Importantes Como la unidad Básica de rehabilitación Ambicioso proyecto Que costará De 8 a 10 millones De pesos Si no se logra Bajar más recursos Se construirá En diversas etapas Con dinero De las arcas Del ayuntamiento Esperemos que Este año Que este año Sea No como Parece que va a ser Que va a ser un año seco Ojalá Ojalá y ahorita Cambie Y pueda Pueda ser un año Bueno Con lluvias Para que Se recarguen Todos los bordos De abrevadero Que hay en comunidades Para que Pueda el agricultor Hacer su siembra Realizar sus siembras Y No se nos haga Más difícil Que con esta seca Que parece Que va a haber Ojalá y todo cambie Y sea un año De mucho beneficio Para todos Pues está Hasta este momento Incierto todavía Y al igual que El gobierno del estado Nosotros como gobierno Municipal También estamos en espera De las reglas de operación De la apertura programática Y es algo Algo incierto Y espero Y tengo la confianza Que en unos días más Podamos contar ya Con las reglas de operación Para poder Poder planear Poder Este Hacer nuestro programa De obra Que ya lo iniciamos Porque mientras no Contemos con Las reglas de operación Del 2019 Estaremos trabajando Con las reglas de operación Y la apertura programática Del 2018 Mientras no aparezcan Las nuevas reglas Habló además De que tienen la esperanza De que sea un año bueno En cuanto a lluvias Pues dijo La sequía Le está pegando A los productores Del campo Sí Efectivamente Es un proyecto Muy ambicioso Que ya Tenemos el proyecto Y estamos gestionando Algún recurso Pero no No nos vamos a tener A la gestión Del recurso Solamente Ojalá Ojalá Y pueda llegar Algún recurso Para la construcción De lo que sea La unidad básica De rehabilitación Que pues que será Única yo creo Que en la región Y también De las mejores En todo el estado De San Luis Potosí Y Te repito No nos vamos a tener A la gestión Vamos a empezar Nosotros en este año Si no se logra Llegar algún recurso De la gestión La vamos a hacer Aunque sea En etapas Y empezaríamos En este mismo 2019 Con una etapa Ya Ya tenemos Lo principal Lo primero Que ya Ya tenemos La escritura Del terreno En donde En donde se va A construir La unidad básica De rehabilitación Este ya es Un avance Y estaremos avanzando Con una primera etapa En este 2019 Y pues haciendo Haciendo la lucha Para el siguiente año También A seguir gestionando Recursos Hasta que logremos Atraer algún recurso Alguna gestión Del gobierno federal Un recurso Del gobierno federal O gobierno estatal Y pues si no se puede El año que entra También estaríamos Haciendo Realizando una segunda etapa Con recursos Propios del ramo 28 O de fortalecimiento Bueno continuamos Le recuerdo Nuestros teléfonos 4 87 121 05 83 No nos ha escrito El día de hoy 87 1 28 58 Bueno Denuncian Que hay un camión rojo Que ya tiene Varios días Estacionado Con muchas bordes De basura En la calle Carranza Esquina Con Valencia En la colonia Victoria Aquí en Río Verde Ya lo reportaron Pero no le han hecho caso Bueno Hay que estar hablando A los Al 911 Si no le hacen caso Pues bueno Yo creo que Hay que hablar directamente A la seguridad pública O ir A ver si Lo atienden Porque bueno Parece que no Se dan cuenta De estas cosas Vámonos a Ciudad Fernández Darán Identidad Una noticia bastante Buena Darán identidad Y pondrán en adopción A recién nacida Abandonada en el refugio Ciudad Fernández Que bueno Que bueno Otra oportunidad de vida Bien merecida La adopción La adopción Es una opción Es una opción Buena Bonita Debería ser más sencillo Adoptar He escuchado Tremendas historias De que es imposible Adoptar Debería ser más sencillo Y bueno Que bueno Por esta bebé Volvió a nacer La niña Que fue encontrada Vamos a ver Luego del abandono De una recién nacida En elegido el refugio En el mes de diciembre La menor fue trasladada A la casa cuna Del DIF estatal En San Luis Potosí Donde la Procuraduría Aurelio Aurelio Oyer Vides Procurador de protección De niñas Niños Y adolescentes Del DIF estatal Si esta niña Precisando Fue el 31 de diciembre El día que se localizó Por aquí en este municipio Inmediatamente Que nos informaron A través del delegado De esta zona Es que pedimos Que se activara El protocolo Que tenemos Para estos casos Que es que en primer lugar Pueda ser llevada Los servicios de salud Afortunadamente La niña Desde el primer contacto Que se tuvo Estaba muy bien Y posterior a ello En cuanto fue dada de alta Se trasladó A la casa cuna Que tenemos En San Luis Potosí Se inició Una carpeta De investigación Por el tema Del abandono Y en este momento Estamos siguiendo El procedimiento Que la ley nos marca Para que podamos Declararla expósita Es decir Que estamos agotando Junto con la Fiscalía Las investigaciones Para saber Si hay algún indicio De su familia De no ser el caso Que encontráramos Una red familiar Como hasta hoy es Es que esa niña Pasaría a una situación Donde dictaremos Un plan de restitución De derechos Esa niña Tiene derecho A una identidad ¿Por qué? Porque cuando uno Registra a un niño O una niña Pues con eso Se accede A todos sus demás derechos Estamos casi Por cumplir el plazo Este plazo Es de tres meses Es decir Que si viéramos Va a pasar enero Febrero Marzo Y una vez transcurrido Marzo Si hubiera familiares Registraremos a esa niña Y esa niña Entonces Tendría el derecho A que pueda tener Una familia Y sería una opción Para que pase A ser considerada Como candidata Para adopción Bueno continuamos Continuamos Les sigo recordando 487-121-0583 Y con esto Nos vamos Nos vamos A la siguiente noticia Una noticia Pues para aprender Hay que arriesgar Para saber Si el negocio Da resultados Dice el empresario Gerardo Rodríguez Vamos a ver En entrevista Con el empresario Riverdense Gerardo Rodríguez González Nos habló Del desarrollo Del municipio De lo arriesgado Que es hoy Realizar grandes inversiones Y dijo Hay que arriesgar Si no Como sabremos Si el negocio Dará resultados Realmente Yo estoy haciendo Mi chamba Como empresa Local Como Superesquina Basolo Estamos creando El super Universitario Que va a tener Un área De servicios De 2500 metros cuadrados De venta Y estamos viendo De que manera Lo acompañamos Ahí con otros Locales Entonces Pues bueno Creo que si Cada quien Tiene que ser Su parte De esfuerzo De mover Su recurso Para crear Lo que la gente Demanda En el caso De tu empresa Estamos hablando De una bolsa De trabajo Para cuantas personas En la nueva En la área Que se construye 50 empleos Ya operando Y ahorita Pues andamos En 40 empleos Ahí trabajando Con gente En la construcción ¿Cómo ves El apoyo De los gobiernos Para este tipo De acción? Pues así Bien Precisamente Ahorita estamos Aquí en el municipio ¿Verdad? Para solicitando Que hagamos Los trámites Como debe ser En su tiempo Referente a Que nos apoye Para los accesos Que tenemos ahí Del boulevard Y este Y para Para poder Ahí mejorar El tren El Carmen Río Verde Es un buen Municipio Para apostarle Para arriesgarle Toda vez Que no cuesta 10 pesos Lo que se construye Pues mira La verdad Este Si no lo Construyes Si no lo arriesgas No vas a saber Entonces Creo que si es bueno Pero obviamente Si creo que En lo general Los río verdenses Somos un poco Especialones Y tenemos que Abrirnos un poquito ¿Verdad? A hacer más Trabajar más en equipo Más en equidad Y en democracia Lo estoy haciendo Relativamente un poco Más chico Pero no porque Lo que tenga que ser Más chico Lo que pasa es que El de Francia Está muy grande Entonces lo que quiero hacer Es que sea más dinámico Que sea más rápido Alguien me contaba Por allá Oye Lo vas a hacer Para que la gente Se entretenga Y se quede aquí Mucho comprando O para darle El servicio rápido Yo voy por el servicio rápido Porque la verdad Pues hoy en día Todos andamos acelerados Queremos atender la familia Queremos atender la escuela Queremos atender Las situaciones personales Del deporte Entonces pues queremos Hacer las cosas Un poco rápido Entonces es un súper Que sea rápido La verdad No tengo fecha Porque precisamente Tengo que ver ahí Asuntos con la SCT Con presidencia Que no tengo ningún problema Y la verdad No he puesto Porque también Me gusta hacer las cosas rápido Y si le pongo fecha Lo voy a hacer más rápido Así que mejor Más tranquilo Ahí para No pasa de diciembre Que esperamos Estamos abriendo Bueno Perdón Continuamos Continuamos con su noticiero Edición 21 Bueno Nos dicen Tenemos varios Denuncias por aquí Dicen Denuncian Abuso policiaco En la Cruz del Mezquite Motopatrulleros Detienen A joven Ya que lo tenían Enesposado Lo estuvieron golpeando Bueno Denuncio De abuso policiaco En Cruz del Mezquite Ahí está su denuncia Ciudadanas Segujanos Mandando sus denuncias Ojalá Ojalá Pues se resuelvan Estas Cosas También por aquí Nos escribieron Un inbox Monce Agras Nos escribió Un inbox Que dice Deje de hacer notas Que no vienen al caso Las autoridades Hacen muy buen trabajo Al apoyarnos Como institución Y llevar a cabo Nuestro evento Para poder darnos A conocer Como nueva institución E independizarnos Así que Sin más que tratar Le agradezco De la manera más atenta Que borre ese video El hombre no tiene Ni el mejor tacto Para tratar el asunto Ni siquiera pidió de favor Como la gente civilizada Del paso Cuando gente Quería pasar Ya sea por ahí Se encuentra su vivienda Pedía de favor Y nos explicaban Y a pesar De eso Se disculpaban Por interrumpir Nuestro ensayo general Bueno Esta señorita O no señora No sé Montse Agras Habla acerca Del video Que está en nuestro Facebook So Del señor Que pues Las exhibe De que estaban Tapando la calle Para ensayar La escolta Bueno Montse Agras Todo lo que dices Es muy cierto Todo lo que dices Es muy cierto El señor Tal vez no No uso Los mejores modales Pero Bien fácil Te lo resuelvo ¿Por qué no ensayan En un campo? ¿Por qué Reistar la unidad De Ciudad Fernández Tan bonita? ¿Por qué En la calle? ¿Por qué Si dices Que no estorba ¿Por qué Hacer cosas malas Que parezcan buenas? ¿Por qué Medio estorbar? ¿Por qué Hacer que la gente ¿Por qué hacer Ustedes Que se quiten Para que la gente Pueda pasar? ¿Por qué Hacer que un vecino Se enoje Y los exhiba? ¿No es más sencillo Más fácil Hacerlo en la unidad Deportiva De Ciudad Fernández? Está hasta más bonita Hasta más bonita Que andar en concreto La verdad No, no No entiendo No entiendo Cuál sea el fin De tallar la escolta En la calle Se me hace Muy Increíblemente Extraño Pero bueno Con esto Con esto Nos vamos A la siguiente nota Conmemoran En Ciudad Fernández El 203 aniversario Del natalicio De Don Benito Juárez Vamos a ver Con la participación De instituciones educativas Autoridades Del municipio De Ciudad Fernández Y el personal Del ayuntamiento Se llevó a cabo El acto cívico Conmemorativo Al 213 aniversario Del natalicio De Benito Juárez García Al respecto José Alfredo Pérez Ortiz Presidente municipal De este municipio Esto fue lo que Dio a conocer En el discurso Oficial El día de hoy Recordamos Con admiración A un gran hombre Todos los aquí presentes Conocen la historia Del licenciado Benito Pablo Juárez García Hoy con orgullo Decirles que Benito Juárez Sigue vigente Con lo que él pensaba Y decía Sigue entre nosotros Por ser un gran símbolo De coraje De respeto Y de lucha incansable Por la paz Hoy en Ciudad Fernández Sigue vive La llama De la esperanza De que estos valores Llenen la mente Y el corazón De los niños Y niñas Que seguro estoy Serán los nuevos héroes De nuestra nación Como ustedes saben Nuestro Benemérito De las Américas Nació en condiciones Adversas De pobreza Sociales Y económicas Pero fue mayor Su valentía Arrojo Y dedicación Por salir adelante Gracias a este esfuerzo Llegó a ser abogado Fue gobernador Regidor Rector Presidente de la Suprema Corte Y finalmente Presidente de la República Hoy como su Presidente Municipal Les pido a ustedes Niños Y niñas Jóvenes Que no se den por vencidos Que no se den por vencidos En la búsqueda De sus objetivos Profesionales Que respeten A sus semejantes Que valoren Lo que tienen Que luchen Todos los días Por alcanzar Sus objetivos Que el esfuerzo Y el trabajo Sean el único Límite De nuestras Aspiraciones Ante esto Decirles Que como gobernante De este municipio Me queda claro Que apoyar Y encauzar Tu esfuerzo Será nuestro objetivo Así de esta manera Contento Me retiro En la seguridad De que ustedes Y nosotros Caminando Hombro con hombro Haremos un mejor país Haremos un mejor Ciudad Fernández Y haremos Historia En nuestro municipio Si al desarme Si a la paz Programa de canje De armas 2019 Del 10 de marzo Al 10 de abril Acude a los módulos En plaza de armas De la capital Y en las plazas principales De Soledad De Graciano Sánchez Salinas Matehuala Ciudad Valles Vio Verde El Naranjo Y Ébano De 9 AM A 4 PM Para mayores informes Ingresa a www.slp.gov.mx O a los teléfonos 01-481-382-0409 En el 36 Batallón De Infantería De Ciudad Valles O al 01-444-815-4987 En el 40 Batallón De Infantería De la capital ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Y celebra un año De surrealismo En San Luis Potosí En el primer museo Del mundo Dedicado a Leonora Carrington Admira la nueva Escultura monumental La Arpista Entrada gratuita Del 22 al 24 de marzo Para mayor información Consulta las redes Del museo Y de la Secretaría De Cultura También ingresa A la página www.leonoracarringtonmuseo.org Bienvenida a tu casa Leonora ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Bueno 487-121-0583 Mándenos Whatsapp O mensajes de texto 87-128-58 Para Si es de su gusto Llamarnos Bienvenidos Llámenos A nuestra Oficina Muchísimas gracias A la gente Que sigue Con nosotros A la gente de Estados Unidos Que nos va a través de Facebook Un gran abrazo Continúa la entrega De Tinacos En apoyo a familias De diferentes comunidades Del municipio Vamos a ver Con la intención De seguir apoyando A familias De diferentes comunidades Del municipio Sobre todo Para que durante La temporada De intenso calor Que sea vecina Puedan contar Con los medios Que les permitan El almacenamiento De agua Las autoridades Municipales Llevaron a cabo El día de hoy La entrega De 50 tinacos Dentro del programa De mejoramiento De vivienda Y almacenamiento De agua Que lleva a cabo La congregación Mariana Trinitaria En coordinación Con el ayuntamiento De Río Verde Haciendo equipo Con la congregación Mariana Trinitaria Que es una asociación Civil Y que nos está apoyando Y al apoyarnos A nosotros Pues este Nos apoya Para poder apoyarnos A ustedes A conseguir Algunos materiales Con un subsidio Como en este caso Es lo Rotoplast Rotoplast De 1.100 litros Que Ustedes Pueden estar Consiguiendo En el mercado En una ferretera A un precio Aproximado De 2.400 pesos Y aquí Está subsidiado Y nosotros Solamente Lo que hacemos Es estar De intermediarios Estar De facilitadores Para que ustedes Puedan contar Con este apoyo Con este Apoyo De Rotoplast Que Son ahora Muy necesarios Y más En este año Que se viene Que Todo apunta Que va a ser Un año Muy seco Y esto Pues puede apoyar En algo Para poder Bueno Para el uso Que ustedes Le quieran dar Pero también En algunas comunidades Sirven para poder Retener el agua De lluvia Fue en las instalaciones De talleres municipales En donde el alcalde José Ramón Torres García Así como El contador Público Daniel Nieto Carabeo Coordinador De Desarrollo Social Y el jefe De compras Cuauhtémoc De Los Santos Escobedo Efectuaron la entrega Directa A los beneficiarios Recordemos Que un tinaco Estos Tiene un precio En el mercado De alrededor De 2.500 Aquí pagan 1.440 pesos En esta segunda etapa De gobierno Continuamos Con este convenio Con la congregación Mariana Trinitaria Es un acuerdo Que firmó El gobierno municipal De Río Verde Con esta congregación Un acuerdo Que se dio También Con la aprobación El gobierno municipal Interviene Como gestor Como promotor De este tipo De programas El tinaco Tiene un costo Hoy en día De 1.440 pesos La cantidad Que viene pagando El beneficiario Desde luego Que tienen Una prohibición Es decir Tienen prohibida Su venta Desde luego Ellos como beneficiarios Pues el uso Que le deberán dar Pues es para uso Personal Entonces Pues además De este programa De tinacos Tenemos también Otro tipo De productos Como lo son El material Para construcción En el caso Del cemento De la marca CEMEX Que es un material Que es muy bien visto Entre toda la gente Para construir Y también Ha tenido Muy buena aceptación El día de hoy También se hace entrega De material Para construcción Un cemento En el mercado Cada bulto Anda Oscilando Por la cantidad De 200 pesos O más ¿Verdad? Y que aquí Con la congregación Se logra conseguir El material A un precio Mucho menor De 140 pesos Aproximadamente Bueno Continuamos Continuamos Nos escribieron Por aquí A nuestros Mensajes de texto Los SMS Dice Alejandro Buenas noches Solo para dar Mi punto de vista Hace unos días Vi que les daban Mantenimiento A los fuentes Entre paréntesis Chorros De la plaza De Río Verde Pero la gente No entiende Que esas fuentes No es para que anden Sus hijos Brinque Y brinque Como loquitos En ellas Hay que enseñarnos A cuidar Queríndole informativos Culturales Lo que sea Le vamos a presentar Un poquito de todo Bueno Esta vez Esta vez Le tocó a mi compañero Mi compañero Reportero Alejandro Ángel Zúñiga Y bueno Nos trae Este que es ¿Cómo afecta la vista? El uso excesivo De los celulares Tenga cuidado Con eso Vamos a ver Para muchos El teléfono móvil Es indispensable Para otros No tanto Pero abusar Del celular Y otros dispositivos Electrónicos Puede traer Efectos Negativos A la salud Por lo que es recomendable Utilizarlos Con prudencia Y moderación El tiempo promedio Que un mexicano Permanece conectado A la web Vía teléfono móvil Es de 8 horas Como mínimo Según la asociación De internet En este sentido Rafael Martínez Sánchez Oftalmólogo Indicó Que las pantallas De los teléfonos móviles Afectan los ojos Principalmente La retina Debido a la poca distancia En que se utilizan Y a la emisión de luz Que a largo plazo Provoca degeneración macular Un daño En el interior De los ojos Doctor Rafael Martínez Sánchez Médico oftalmólogo En Río Verde De corazón Es algo preocupante Porque de alguna forma Son enfermedades nuevas Que se trae la tecnología Hemos tenido casos De edema Edema macular En la retina Para Darte un poquito más De orientación Sobre este aspecto La retina Está formada Por varias capas En la retina Hay una parte central Que es la que capta La visión central La visión fina Que tenemos todos Y que es con la que disfrutamos De alguna forma Leer y hacer todo lo que Que significa De agudeza visual Importante En nuestro ojo Cuando hay una emisión Importante de luz No solo de los celulares También eso Antes lo veíamos Cuando no estaban Los celulares En los eclipses de sol Que recomendábamos A la gente Que no lo viera Directo Inclusive al sol No se debe de ver En forma directa Porque puede causar Este tipo de inflamación Y ahora Con los teléfonos celulares Pues eso es El problema Que está Causando Patologías Que principalmente Está afectando A los jóvenes Y esto Cuando se da Normalmente Es en las noches Nos gusta estar Con la luz a oscuras Y con el celular Prendido Siempre le recomendamos A nuestros pacientes A todas las personas En general Que no Prendan el celular Sobre los ojos Que lo prendan Hacia un lado Y ya luego Puedan verlo Y otra de las Recomendaciones Que les damos Es que traigan La intensidad De luz De los celulares Baja O de forma En que Por una parte No batallen Para ver Lo que hay En la pantalla Pero por otra parte No sea tan intensa Que pueda ser Un riesgo Para nuestra vista Y de preferencia Que ya esté Iluminada La habitación Donde se encuentran Entonces Si les recomendamos A los padres De familia Por ejemplo A los niños Que traten Usen de dosificarles Por lo menos Niños menores De 10 años Dosificarles El celular Que lo usen Lo menos posible También las tablets Es el mismo Problema Y desgraciadamente Este tipo De edema macular Que puede generar Este tipo De artefactos A veces El tratamiento Da Resultados Pero Lo ideal Es que no suceda Y a veces Cuando De alguna forma El daño Es importante Pues se daña La visión central Y queda una mancha En el centro Del ojo Que ahí Si a veces Es irreparable Bueno Excelente Felicidades A nuestro compañero Por el reportaje Muy bueno Muy bueno Que estuvo Este reportaje Vamos con lo siguiente Importante La conformación De comités En apoyo Del ayuntamiento Sobre todo El de participación Ciudadana Vamos a ver La regidora Julia Isabel Amador Nieto Mencionó Que han estado Trabajando En la conformación De diversos comités Que son de apoyo Para el trabajo Del ayuntamiento Mencionó Que uno de los más Importantes Es el comité De participación Ciudadana Dijo Es importante Es importante Que la sociedad Se involucre En las labores Del gobierno Desde la semana pasada Estamos trabajando En cuatro convocatorias Para integración De organismos De participación Ciudadana Estos cuatro convocatorias Que ya están listas A partir del día De ayer Que se hizo El dictamen De la comisión Son los comités Vecinales De seguridad El consejo De turismo El consejo De desarrollo Urbano Y vivienda Y el comité De ciudades Hermanas Estas cuatro convocatorias Fueron revisadas Tanto por la comisión De participación Ciudadana Como por el titular De esta área De participación Ciudadana Revisamos Las fechas Lo que tiene que ver Con el marco legal Que son cuestiones A lo mejor Muy tediosas Pero que finalmente Es el trabajo Que nos corresponde Como regidores Y como la parte Legislativa Del ayuntamiento Y fue lo que revisamos Ya están listas Estas convocatorias Y con el dictamen En la sesión de cabildo Que se va a efectuar El día de mañana Se van a aprobar Las convocatorias Entonces invitamos A todas las personas Que tengan conocimiento O que representen O integran organizaciones Que tengan que ver Con estos temas A que se acerquen Y estén pendientes De los requisitos Que se requieren Para poder formar Parte de estos organismos Que recordamos Que la intención Es que la sociedad civil Pueda participar Tanto de la evaluación Y el diseño De las políticas públicas Del gobierno municipal Los comités vecinales Platíquenos ¿Por qué son importantes? Bueno Estos comités vecinales Se van a Formar En los principales Colones Con incidencia delictiva Del municipio La intención Es trabajar Con ellos Directamente Para atacar Estos índices delictivos Y posteriormente Incluso también Se les va a invitar Al El consejo De participación ciudadana Que tiene que ver Con seguridad pública También La verdad es que La experiencia Que tuvimos Desde la administración Pasada Es que Fue poca gente Realmente La que se estuvo Acercando Pero con el paso Del tiempo Hemos visto Que ha habido Un mayor activismo Por parte De la sociedad civil Y esperamos Que en estas últimas Convocatorias Que han salido Haya una mayor Participación Que si Si lo hemos sentido Así Que muchas personas Han estado preguntando Y han estado pendientes Y por eso Creemos que va a haber Una mejor participación En esta ocasión Que además Va a depender mucho De la labor Del municipio Para difundir Apropiadamente Las convocatorias Nuestro estado Cuenta con Innumerables Parajes naturales De gran belleza Y biodiversidad Pero la más Mínima fuente De calor Puede ocasionar Un desastre Ecológico Y poner en peligro La vida De personas Y animales Por eso No arrojes Cerillos O colillas De cigarro Ni dejes tiradas Brasas encendidas En zonas forestales Prevenir También es combatir Coordinación estatal De protección civil Prosperemos juntos Gobierno del estado Ven Y celebra Un año De surrealismo En San Luis Potosí En el primer Museo del mundo Dedicado A Leonora Carrington Admira la nueva Escultura monumental La arpista Entrada gratuita Del 22 al 24 de marzo Para mayor información Consulta las redes Del museo Y de la Secretaría De Cultura También ingresa A la página www.leonoracarringtonmuseo.org Bienvenida A tu casa Leonora Prosperemos juntos Gobierno del estado Bueno Nos escriben al whatsapp Hola muy buena noche Disculpe Disculpa Que vergüenza Que la plaza Del puente del Carmen Esta horrible Pasa cada presidente Y no le hacen Un cariño Bueno eso si es Si tienes razón A ver Los árboles Se están secando Había un señor Que tenía bonita La plaza Ese se dejó De ir Porque no le pagaban Y cuando anda En campaña Prometen Ni nada Por favor Vayan a ver Cómo está la plaza De la tristeza Es la plaza Más fea que hay Hasta las lámparas Todas fundidas Por favor Vayan con sus cámaras Para que vean Cómo está esa plaza Muchas gracias Muchas gracias Hacer si hacen caso Bendición y saludos Si pues le vamos a dar Continuidad de esta nota Se me hace Muy interesante Gracias por sus denuncias Siganos mandando denuncias Son las notas Que más nos gustan Y si nosotros Podemos ayudar en algo Para nosotros Saben No saben lo satisfactorio Que es Y les recuerdo Que somos Seremos Y siempre vamos a hacer Su voz En los medios de comunicación Manden denuncias Vámonos con la nota Que sigue Capacitan a procuradores De justicia De 11 municipios De la zona media Vamos a ver Con la finalidad De que las áreas jurídicas Y procuradores De la protección De menores de edad Y adolescentes Cuenten con las herramientas Necesarias Y conozcan los protocolos Para garantizar Los derechos De niñas y niños Este jueves Se llevó a cabo La capacitación De procuradores De los sistemas Municipal DIF De 11 municipios De la zona media Teniendo como sede El municipio De Ciudad Fernández Mencionó La coordinadora Del DIF En este municipio Liliana Tagle Ávila Los niños y los adolescentes De los municipios De los municipios Que conforman La zona media Así como Al equipo Operador De trabajo social Psicología Quienes tienen El privilegio De atender Y proporcionar Protección integral A las niñas Les invito El día de hoy A que hagamos Nuestro mayor esfuerzo Y dedicación En beneficio De las niñas Los niños Y los adolescentes De cada uno De nuestros municipios Implementando acciones Positivas En beneficio De este hermoso Equipo De población En estado De vulnerabilidad Sean todos ustedes Bienvenidos A su casa Doy la bienvenida También a A todos Los funcionarios De los sistemas Municipales LIF De la zona media Así como Las áreas De procuradores De protección De niñas Niños y adolescentes Trabajo social Psicología De los municipios Cárdenas Cerritos Villanjuares San Siro de Acosta Rayón Ciudad del Maíz Santa Catarina Río Verde Y por supuesto Los africciones Ciudad Fernández Que esta mañana Se capacitarán Sobre la protección De los derechos De los niños Niñas y adolescentes Y que replicarán Lo aprendido En beneficio De la niñez En cada uno De sus municipios Bueno Continuamos Continuamos Con su noticiero Edición 21 Vámonos Con la siguiente Nota que tenemos Por aquí Plaga de gatos En el mercado Municipal De Río Verde Más de 30 gatos Rondan Por los locales Miren nada más Que cosas Vamos a ver Urge la intervención De la acuepris En el mercado Municipal De Río Verde Dice el secretario General De los locatarios Braulio Torres Que dentro De la nave mayor Existen por lo menos 30 gatos Tienen que acabar Con esta plaga Estamos en pláticas Con las personas De salubridad El personal De salubridad También ya solicitamos Su intervención ¿La fumigación? No Porque No solamente La fumigación Este Aquí en el mercado Hay muchos gatos Y esos Tienen años Muchos años Este Aquí mismo Hay criaderas Entonces No podemos Sacarlos Nosotros No podemos Echar este Algún veneno O algo Que para Para Que se mueran Este Casi estamos seguros Que se nos echarían Encima también Los Protectores De animales Pues Nos decía Un vecino Un día Que se quedó Por aquí A arreglar Uno de sus locales Que de un solo lugar Había visto Que habían salido Más o menos Unos 20 Entonces Son muchas Entonces Nunca hemos estado De acuerdo Con eso Pero siempre Ha habido Quien los protege Aquí mismo Adentro Entonces Lo que estamos Ahorita pidiendo Que ya por parte De Capturen Y que se los lleven Si nada más En la noche En el día No hay nada Nosotros Este Nos va a contactar El mismo De protección Si no Si ya nos hablaban De una fumigación Y de Por parte De Protección De animales Que se puede hacer Para capturarlos En este caso Los gatos Pero En eso estamos Y Pues Esperamos Lograrlo Mire usted En la huasteca Potosina El presidente Municipal De San Antonio Johnny Castillo Develó el busto De Benito Juárez En conmemoración Del 213 Aniversario Del natalicio Del Benemérito De las Américas Usted ¿A quién Le encuentra Parecido? No le digo ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Como cuando sientes Que el reportero Ya se va Y no has dado Tu anuncio En el canal 21 Para que te pongan Tu 10 En el Cebeta ¿Qué cosas? ¿No? Yo quiero Para último Para terminar Los queremos Invitar a que formen Parte de nuestra institución Para que vean El tipo de actividades Que realizamos No solamente Son actividades escolares Sino también Sociales Que contribuyen Al medio ambiente Gracias Hoy Los que se llevaron La mañana Fueron estos perros En plena Plaza principal De Río Verde Estaban jugando Ya no respetan Ni el presidium No lo va a creer Pero hay escuelas De perros Y le dan educación Y es jueves Jueves de primavera Bienvenida La mejor temporada Del año La primavera Ya llegó Se marcha el frío Llega el sol Las flores van a despertar Para el paisaje dibujar Ya llegó Déjate llevar Bueno excelente Excelente Como siempre Nuestro compañero Alejandro Salas Con las breves La verdad me dio Me dio mucha risa Muy buenas Bueno y con esto Con esto nos vamos Con la Ah no No es cierto Hay mensajes Hay mensajes Nos escriben Nos escriben Al mensaje de texto Que dice Por aquí Buenas noches Bueno Alejandro Buenas noches Quiero hacer una denuncia Ciudadana Cerca del campo De fútbol De los llanitos Que Mendieta nomás Lo dejó Patas para arriba Dice aquí Y el dinero que había Para que se arreglara Lo más seguro Es que se lo embolsó Disculpe usted Pero da coraje Mejor lo hubiera dejado Como estaba Bueno Dice había piso Y canazas Por básquetbol Y porterías Y ya no hay nada Dicen Bueno Ahí está su comentario Ya había escuchado yo Esa denuncia Por cierto Dicen por aquí Hola Alex Dice Déjame ver si le conozco A esta persona Eulalia No me la conozco No tengo el gusto Le pido Hola ¿Cómo está? Señora Le pido De favor Que solicite Al departamento Olimpia Que pongan Una campana Al camión De la basura En el refugio De Ciudad Fernández Atención Ciudad Fernández Servicios municipales Porque a veces pasa Y no nos damos cuenta Gracias Hay que darse cuenta Y bueno Y por aquí también Nos escriben Dice Buenas noches Señor Alejandro Este mensaje Ya Este mensaje Va dirigido A los policías De Ciudad Fernández Que no se dieron cuenta Del video Del abuso policial Con Villa de la Paz Ven la tempestad Y no se Hincan Después No se quejen Si terminan procesados Y sentenciados Por las autoridades ministeriales Y eso les enseñan Y eso les enseñan En la academia De policías Dicen por aquí Bueno Y con eso Y con estos mensajes Nos vamos Nos vamos A la siguiente Nota que tenemos Por aquí Desfile Por inicio De la primavera En Ciudad Fernández Vamos a ver De la primavera De la primavera De la primavera En el marco de la primavera Jardines de niños Jardines de niños Y departamentos Y departamentos Del ayuntamiento De Ciudad Fernández Integraron Un colorido Desfile Alusivo Al equinoccio De primavera Un total de 10 carros De la primavera Un total de 10 carros alegóricos Los contingentes Los contingentes recorrieron Las principales calles de la ciudad Mientras fueron observados Por decenas de familias Fernandenses Que se apostaron En las aceras Para presenciar El paso de este desfile En este desfile Participaron Los departamentos De ecología Cultura Turismo Instancia municipal De la juventud Salud DIF municipal E INAPAM Ven Y celebra Un año de surrealismo En San Luis Potosí En el primer museo Del mundo Dedicado a Leonora Carrington Admira la nueva escultura monumental La Arpista Entrada gratuita Del 22 al 24 de marzo Para mayor información Consulta las redes del museo Y de la Secretaría de Cultura También ingresa A la página www.leonoracarringtonmuseo.org Bienvenida a tu casa Leonora ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Ven Y celebra Un año de surrealismo En San Luis Potosí En el primer museo Del mundo Dedicado a Leonora Carrington Admira la nueva escultura monumental La Arpista Entrada gratuita Del 22 al 24 de marzo Para mayor información Consulta las redes del museo Y de la Secretaría de Cultura También ingresa A la página www.leonoracarringtonmuseo.org Bienvenida a tu casa Leonora ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Usted, amable televidente Nos preguntaba ¿Qué sucedió con el programa Construye en tu Tierra? Cuestionamos al titular De enlace internacional Licenciado Alfonso Salazar Herrera Quien dijo Desafortunadamente Aún no hay reglas de operación Para este programa El programa de Construye en tu Tierra Fue obviamente un programa A nivel federal Que se dio a conocer En los consulados mexicanos Allá en Estados Unidos Que nosotros como municipio Lo dimos a conocer En el consulado de Dallas Donde tenemos A la comunidad más grande De reoverdenses Y es ahí donde iniciamos El registro de personas Para llevar a cabo Las viviendas En este año 2018 Se pudieron construir Cerca de 25 acciones de vivienda Estamos en espera Con el Instituto de Vivienda Del Estado En Indies Y con AVI Para ver si las reglas De operación cambiaron Porque nuestra oficina Tiene Pues un número alto De solicitudes Viendo este apoyo de viviendas Sobre todo el subsidio Que se les da Y estamos trabajando También en coordinación Con los consulados Porque es a través de ellos Donde se hacen Las solicitudes Hay que destacar Que va a haber Cerca de 21 Nuevos nombramientos De consules Que se van a presentar En el Senado Ya hay cambios En algunos consulados Estamos en espera De que se actualice Esa información Nos mencionó De otro programa Como el de Uniendo familias Escucha usted Por ejemplo Aquí tenemos el programa De reunificación familiar Que es Lo iniciamos el año pasado Con 10 adultos mayores Y es un programa Que ha funcionado En lo que es Michoacán Guanajuato Puebla Ahora San Luis Potosí El año pasado Lo presentó Como corazón todito Y nosotros En Río Verde Hicimos una prueba piloto Donde logramos reunificar A 10 adultos mayores Que no vean a sus hijos Después de 25 años Hoy tenemos una lista De cerca de 70 solicitudes Para llevar a cabo A mediados de este año Este nuevo programa Y trabajamos Con el apoyo De la presidencia municipal Y es un apoyo Totalmente Y un programa Totalmente municipal Aquí en Río Verde Hay bastante interés Sobre todo Porque estamos Trabajando De muy de la mano Con los municipios Aquí de la zona media Estamos coordinándonos Con San Siro Con Cárdenas Con Lagunillas Y Ciudad Fernández Para llevar a cabo Acciones en beneficio De los migrantes Y sus familias Derivado de las gestiones Realizadas por el presidente Municipal José Alfredo Pérez Ortiz En coordinación Con el Departamento De Desarrollo Rural Aproximadamente 130 agricultores De Ojo de Agua De Solano Barrio de Guadalupe Y Colonia Agrícola 20 de Noviembre Se vieron beneficiadas Con la entrega De semilla de maíz El Otero Que se llevó a cabo En el Salón Ejidal De la Colonia 20 de Noviembre Este producto Será aprovechada Para la siembra De primavera-verano Fueron un total De 200 bultos De 50.000 semillas De maíz El Otero De alta calidad Con un costo De 1.090 pesos El saco Cuyo precio En el mercado Oscila entre los 2.400 Y 2.600 pesos Y de verdad Que se ha hecho Esa propuesta De apoyar al campo Porque sabemos Que es generación De empleo Y Se tuvo a bien Hacer esa propuesta De apoyar al campo Como un día Nos comprometimos Hoy estamos aquí Respondiendo Y Que bueno Que se da Por ahí Las redes sociales Por ahí Algunos adversarios Políticos Ya van diciendo Que Lo que andamos haciendo Es que nada más Traemos el maíz Lo enseñamos Tomamos la foto Y nos llevamos el maíz Bueno y ya Ya apareció El dueño Del 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 perro Que estábamos Anunciando Hace unos momentos Que bueno Que bueno Que ya Ya apareció Me da muchísimo gusto Y que podamos Contribuir en algo Bueno Con esto Con esto nos vamos Agradecemos Su puntual y amable Asistencia En nombre del grupo Informativo 21 Le deseamos Que tengan muy buenas noches Muy buen jueves El sábado Tenemos políticamente Incorrectos A tener por aquí El arquitecto Gama Para que no se lo pierda Y vamos a hablar de ecología También El domingo Me hace análisis Con la señora Alejandra Yo ya no vengo Mañana al radio No voy a poder Pero se quedan En buenas manos Con la señora Alejandra Y en la noche Con nuestra compañera Belén Bueno Nos vamos Nos retiramos Mi nombre es Alejandro Muñiz Sánchez Y le deseo Que tenga una excelente noche Nos vamos No sin antes recordarle Que nosotros somos su voz En los medios de comunicación Gracias Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.